La rebelión es en defensa de los ideales Muchos desleales lo cambian por materiales Luchamos por la dignidad si somos radicales Luchamos por sonrisas de niños en hospitales Muchos tienen el concepto y talento de sobra Pero pocos dicen de verdad manos a la obra Sienten que con un tema hacen la maniobra Y quedan bien con el pueblo porque el pueblo no cobra Cuando el pueblo se cansa es un monstruo ciego Se convierte en confusiones y desasosiego Somos víctimas y victimarios no te lo niego Quiero que todos oigan mi sistema de riego Y tengo por compromiso que las mentes no se dañen Con sabiduría se bañen evitar que nos engañen Y lo más seguro es que contra mí se ensañen Aquí los espero así mi gente me regaña Yo manifiesto cada vez que hago algo concreto Defiendo mis ideales pero siempre con respeto Expreso lo que siento sin temor y sin vergüenza Aprendo de los errores y de mis propias experiencias Son mis pensamientos y siempre yo difundo en esto Soy capaz de cambiar el mundo con lo que siento Observo contaminación, globalización, materialismo El principal pulmón me encerra las puertas cerradas Donde personas que te pisan no reflejan nada Suelo poder tener, entender a este mundo que se desboca Suelo ser persona que habla con el corazón y no de boca Hago rap y es mi preferencia Estoy cansado del sistema, es mi resistencia Difiero en mucho, a lo mejor no estoy en lo correcto Revolución es rap, por esto yo protesto Cuán dichosos fuéramos Si nuestra sabiduría se dejara conducir Por la fortaleza, Simón Bolívar Me manifiesto y lucho por mis pensamientos Bateo la calle, igual que el obrero patea el cemento Revolución es lucha, armas de conocimiento No somos uno solo, somos un gran movimiento Me manifiesto y lucho por mis pensamientos Bateo la calle, igual que el obrero patea el cemento Revolución es lucha, armas de conocimiento No somos uno solo, somos un gran movimiento Hoy quiero hacer un homenaje a este pueblo trabajador Que con dinero, sin dinero, se suda por su labor Quieres dinero y mujeres para complacer tu vigor Tal vez compraste una mujer, pero no comprarás amor Comprarás una posición, pero no comprarás respeto Y crees que con un libro tu compras el conocimiento Somos un reloj de arena en un planeta tan pequeño Donde compras una cama, pero no compras un sueño Afligido, dormido, no vale lo aburrido Solo una mente mediocre piensa que estás desvalido Mi revolución mental solo me tiene precavido De que siga funcionando mi real dispositivo Hoy saliste a la calle y no tenías nada que hacer Sin saber que en Dios solo hay fe y en Dios está el poder De cambiar este lugar solo con un ideal Ya que tienes una casa pero no tienes hogar Y tu hogar es este mundo Tu país, tu ciudad, tu teoría de la vida Ya es una calamidad Solo extiende el poder para que no seas otro más Que haga que se incremente la tasa de mortalidad A veces me sorprendo en la calle de lo que miro Me siento y lo analizo, busco lápiz y lo escribo Y es que me siento atrapado en esta sociedad Donde todos piensan por sí mismos en vez de usar la igualdad Todas estas cosas hacen que me de un calambre Cuantos niños en la calle, cuanta gente pasa hambre Cuantos niños sin juguete soñando con ser gigantes Cuantos niños desolados sin el amor de una madre Yo hablo por mi gente pobre, la que nunca calla La gente que todos los días sale a la batalla La gente que nunca traza fronteras con la raya Y dispara sabiduría sin necesidad de una metralla Me manifiesto y lucho por mis pensamientos Bateo la calle, igual que el obrero patea el cemento Revolución es lucha, armas de conocimiento No somos uno solo, somos un gran movimiento Me manifiesto y lucho por mis pensamientos Bateo la calle, igual que el obrero patea el cemento Revolución es lucha, armas de conocimiento No somos uno solo, somos un gran movimiento El honor es la mejor guía en el laberinto de las revoluciones